Quiero quererte, porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después perderte. ¡Coni! ¡Coni! Bueno, basta, voy a llamar al médico. ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Tenés las pupilas dilatadas, Coni, pero estás transpirando mucho. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal. Ah, la pastilla, la pastilla que tengo que tomar la pastilla. Sí, sí, está en el baño. ¡No! En la baño no está. La pastilla la tengo yo. Lo que me deje traer es un vaso con agua. ¿Para qué va a tomar la pastilla? Yo lo voy a traer, ¿estás bien? ¿Te puedo dejar yo? No, no. Ay, me siento muy mal. Bueno, no, no, no. Ay, en serio, me vas a traer el agua. Qué bueno que sos. Sos tan bueno. Sos más bueno. Ay, ay, estás tan bueno. ¡Qué bueno que estás! ¡Tás más fuerte! ¡Coni! 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 ¡Sos gordo! ¡Coni, pará! ¿Qué? Pero, para... ¡Coni, Coni, 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 pará! Te saco la ropa. Tenés las pupilas muy dilatadas. ¿Qué tengo, mundo? ¿En serio? Coni, 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 pará. Te voy a buscar el vaso con agua y ven. Dale. Te voy a buscar un vaso. Quedate tranquila. No. Ay, qué lindos sos, boludo. Coni, arriba, te pegás. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡El boludo! ¡Oh! Dios, cae inseliz. Dale. Ahora, ahora que se fue. Ahora que se fue, dame un beso. No, no tenía. ¿Qué? No. No, tío. Dale. Si a vos te encanta todo esto, dale. No, no le gusta nada. Porque sos un baboso, por eso. ¿Cómo? Ay, abrame. Abrame. Abrame, dale. Vamos. Es que vas a tener que hacer algo, monita, porque si no va a saltar así todo por el aire y a mí me cagá la carrera, ¿viste? No seas maricona, chica. La vida hay que poner el pecho. Sí, claro, para vos es fácil porque a vos el Kike no te hace igual, ¿viste? Pero yo estoy en el medio ahí del tirotero con la balacera. No, cortala. Aquí en cuanto le cuente la verdad, el Kike sacaba todo. Empieza todo, porque ahí vas a tener que contarle la verdad al rubio. ¿Por qué no me tiras una onda? Una sola. Va a salir todo bien. No todo muy mal, mono. ¡Turca! Bueno, no quiero mentirte a vos. No puedo mentirte a vos. La verdad es una sola, escucha bien. Cuando estés perdido en el bosque de las sombras, tu única salida será seguir el camino de la verdad. Ah, monita, qué lindo eso de Kung Fu. No, me lo dijo el chino de Super. ¡Para, para, para, para! ¿Crees que es un lincher? ¿Qué querés? Te veo con este trapito rojo y se me sube la mostaza al cerebro. Bueno, bancátenla, la mostaza. Terminá de andarte, callate y parala. Bueno, hagámoslo como en la cárcel. ¿Cómo? Calladito, sin gritar. Basta, me ataste, te vas. ¿Qué querés que le diga a los pibes? Que a mí me van a poner un caño. No, no puedo. ¿Pero qué juega? Voy a chatear un ratito. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué te importa? Ya está, ya está. Ya te saqué la ficha, ya está. Vas a chatar con un pibe. Yo chateo por él. Vos andá a tu cuarto, yo voy al ciber. ¿Eh? Andate ahora, andate ahora. José, ahorita no está. Andate. Hablando de José, para, hablando de José. ¿Te comes o no te comes el pochocito? No, no me lo juro, pochocito. Y si me lo juro, ¿qué te pones celoso? Sí, sí, sí. Andate. ¿Cuántas veces te lo cepillaste? Andate, porque llamo a la policía. Llamo a la policía. No importa, llamo a la policía. Ah, ¿no te importa? O a la policía. Bueno, dale, está bien. También colgá, colgá. Está bien, pero esto no queda así, ¿eh? No. Vos y yo somos el uno para el otro. A ver cómo te das cuenta. Vete ahí, coqui, tranquila. ¿Qué hora está? Está adentro, el feliz. ¿Qué te...? Mi amor, ¿qué te pasa? Por favor, oíme, Connie. Connie, Connie. Gordo. Connie, por qué salí del cuarto. Vení para acá, vamos allá. No, 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 no. No, estoy repobrida de estar ahí adentro. Bueno, acá tenés el agua, toma. Ay, gracias. Ahí está. No, es que tengo hambre. ¿Eh? Tengo hambre porque no, no comí nada. Pero estás ardiendo, ¿por qué estás así? Por Dios, bueno. Anda a buscarme algo para el cuarto. Ahora voy a buscar algo. Así me puedo tomar la pastilla. Vos quedate acá, ahora ven. Sí, gordo. Ay, soy tan amor, soy tan amoroso. ¡La hija, mi amor! ¡Orden, ayúdame, dormí, me dormí! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Mirá lo que te traigo. ¡Que no entra! ¡Ah, ahí está! ¡Ay! Como no fuiste a lo de alma, te la traje yo. Mirá, mirá. Ahora van a ver. ¡Ay, mirá esto! ¡Ay, mirá, monita! ¡Qué cosa más que no es divino, chica! ¡Ay, ya te veo en el altar con Kike del brazo! ¡Vas a estar divina, Moni! Dale, dale, vamos a probártelo. Después. Vamos a probártelo, que tengo que devolverlo. Después. Pero dale, monita, tráeme, tráeme la caja. Dale, dale. Bueno, lárvame, porque si no le puedo llevar la caja. Bueno, pero dale, apurate, porque tengo que devolverla. Vas a estar divina, vas a ver. No me va a entrar, estoy gorda, no me va a entrar. Moni, me va a abrir. Viene, viene, viene. ¿No te parece que la mentira tiene patas cortas? Es así, ¿no? Es así, a Kung Fu, delquita. No, Chespierre. Mirá lo voy al chapulín. Oye, ¿dónde está usted? Eh, silencio, porque no estoy sordo, ¿eh? Ya lo escuché, todo lo que... Sí. No, 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 sordo no está. Lo que pasa es que está desubicado usted. Porque yo sobre no encontré. Y usted no puede estar circulando así nomás por la casa, ¿no? No, lo que pasa es que... Un inconveniente. Fui al baño y... Así a cuál fue, ¿eh? Que yo no lo... No lo encontré en el de visita, no lo encontré en el de la chica. No se habrá metido en el baño de Martín. Bueno, yo no tengo la culpa que los baños no tengan nombre, ¿eh? Que hizo así. ¿Y qué le pasó? ¿Se quedó encerrado o qué? Eh, no. Se me aflojó el cuarito y me agarró una chorreadera terrible. Ah, pero qué ordinaria es. Bueno, usted me pidió que le explique y yo le expliqué, abu. Abu nada, ¿eh? Porque yo no soy joven, ya se lo dije varias veces. Ferreste, pinguinote. Eh, digo, jefe. Sí. ¿Qué haces acá? Eh, yo ando buscando un sobre. Me iba a molestar nada más. Perdón, ¿qué sobre? Un sobre que Mercedes me dijo que lo tenía usted. ¿Usted dijo que lo tiene ella? No, ella no lo sabe, no sabe dónde está. Yo no tengo ningún sobre para ver. Ahí está, es lo que yo decía. Él no tiene ningún sobre. Ah, como no hay ningún sobre, como dijo Pelico, me la pico. Chao. No se puede creer. ¿De qué discutía? Pero es un confianzudo. Apenas me distraje un momentito, se puso a pasear por toda la casa. Ferreste es un chico muy especial. ¿Qué especial? Es un chico que le falla el... Ya sé que no me pediste mi opinión, pero yo no le tendría confianza a este. ¿Sabías una cosa? Me tenés harto. Me tenés harto. No te entra en la cabeza. Bueno, basta, José. Loco, me basta, José. Pará de gritar. Dame un sándwich, ¿eh? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te juntes con ese tipo de personas? Con Fabiana, ¿eh? ¿Sabés que me junto? Que voy y le digo... Ay, hola, Fabi. ¿Cómo andás tanto tiempo? Que no te veo... No. La cosa es que yo venía caminando. Ella se me acercó, me empezó a hablar y... ¿Y yo qué querías que hiciera? Que ni le hables. Me das miedo. Que ni le hables. Bueno... Eso quiero. Que ni le hables. Te lo estoy diciendo. ¿Qué quería esta pibe? Ay, Dios, que sos tonto. Te estoy diciendo que no sé si la dejé hablando sola. ¿Cómo voy a saber qué quiere? Lo que sí la vi que estaba como mal. Vos sos tonta. Vos sos tonta. Te engañas cualquiera. Un nene de tres años con una paleta viene y te engañas, nena. No es que sos sensible. Lloraba para que le des eliento a esta casa. Para que le des lástima. Y que se choré todo. No, no puede ser. Pero yo la vi triste. Estaba re mal. Si, pero va a quedar cuando la agarre. José, ¿a dónde vas? Se va a zampar. Se va a zampar. Bueno, dejá de comer, anda. Y decir que no, que no haga ninguna estupidez. ¿Los guardás? Los tres. No. Al grano, por favor. Bueno. Mercedes considera que detrás de ese casamiento... ¿Cómo Mercedes? Usted considera que... Se pueden dejar de pelear dos segundos y me pueden hablar de pruebas. Por favor. ¿Qué son pruebas? ¿Qué pruebas hay? Por ejemplo, Kimberly me mintió. Primero me dijo una cosa, después me dijo otra. Con lo cual da para sospechar, porque Kimberly... No, no da para sospechar. Eso no es motivo para acusarla de nada. Es lo que yo le dije, Martín. Pero deje de echarme la culpa a mí. ¿Qué soy la loca? ¿Me pueden decir qué es lo que puede tener Ferretti en contra mí o que me quiera perjudicar? Eso. Bueno, puede ser. O porque alguien le pagó. Eso puede ser. O por razones personales. ¿Personales? ¿Qué razones personales? Bueno, a lo mejor no le gusta demasiado que vos y la monita... No. Esta Constanza arriba puede escuchar. ¿Y qué escuche, Martín? No, que no escuche. Que no escuche. Te pido, por favor. No te lo puedo creer. Mirá, yo me voy yendo. Tengo una clase de spinning. No quiero llegar. Bueno, esperá que te acompaño. No, anda, Alfredo. Yo me voy a arreglar. ¿Seguro? ¿Me voy tranquila? Mirá que me quedo re preocupada, si no. Anda. Vamos. Hasta mañana, Martín. Hasta mañana, Martín. ¿Me deja ir al gimnasio? Falta que venga Debbie y estamos completos. ¡Martú! No, no. Hola, Martú. Buenas. ¿Cómo andás? Bien, Debbie. ¿Vos? Bien, todo bien. Te quiero felicitar por algo, Martú. Me parece que hay algo cósmico, algo astral que se está dando en todo el mundo. No sé, por lo menos acá, entre nosotros, en esta familia. Por ejemplo, yo me arreglé con Rolu. Vos te arreglaste con Contu, ¿entendés? Cada uno con su amor se va... Te felicito porque te arreglaste. Gracias, yo te felicito a vos. Gracias. ¿Qué haces con esta balita? No, no. La traje porque me pidió Contu que se va a quedar una temporadita con vos y que le traiga ropita para quedarse. Uy, te pusiste blanco, Martú. ¿Sabés lo que necesitamos? Un vodka. Mirá lo que es ese look. Mirá lo que es el mío. Dale, vamos, ¿me sabís? ¿Vas? 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 Ahí está. Date vuelta. Ay, qué divina. Parecés una princesita, mi amor. Vas a ser la novia más linda del mundo. Ay, mirá, mirá. ¿Te gusta? Mirá. Mirá. Sí, la verdad que como lindo es precioso. Ay, yo sabía que te iba a gustar. ¿Sabés qué me dijo Alma? Que si te gusta, te da facilidades para que se lo pagues como puedas. Que no me quedo un poco largo. No, no. No, no. No, no. Vete más preta de acá. También si es Alma, es una tabla de planchar. Es la primera persona que conozco con menos teta que yo. Pero pará. No lo destrateza el vestido. Pará porque Alma lo adora este vestido. Me dijo que lo cuide como un hijo. No le agar. Tanto no la iba a adorar porque si no, no lo vendería. Más si me lo saco, así no lo chivo. No, pará, monita, pará. Aguantá un cachito. Voy a buscar unas alfileres y yo te lo arreglo en 2010. No, pero otro día. ¿Qué otro día, ni otro día? Pero estás quiquillosa, niña. ¿Qué me molesta? Pregue una muñeca de torta. Pero pará, pará. Voy a buscar los alfileres y ya te lo arreglo. Ve, ojo, eh. Ojo si viene aquí que no te dejes ver, eh. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué? Pero trae mufa, trae lleta que el novio te vea vestida así antes de la ceremonia. No te dejes ver, por favor. Que me molesta. Andá probándote el tul, mi amor. ¿Túl? ¿Túl? ¿Monita? Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Heladera Whirlpool con tecnología sexto sentido. Ajusta automáticamente la temperatura ideal. Sistema no frost. Función vacaciones. Función fiestas. Dispenser de agua. Fravega. Primeros siempre. Un valiente prefiero... ¡Martín! ¿Qué hace por acá? ¡Inquietada! ¡Inquietada en persona! ¿Qué recito por acá? Eh, me vine a sacar una duda. Ah, no, pero justo yo estaba cocinando y necesito a alguien que me ayude a pelar las papás. No, me vine a sacar una duda. Ahora vos. Venga, vamos a plantar, Perigil. ¿Quién sos? ¡Eh! ¡Eh! ¿Monita sos vos? ¿Quién sos? ¡Eh! ¡Eh! Pero ¿qué ocurre? ¡Eh! ¡Eh! Pará, 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 pará. ¿Cuánto vale la bicicleta? ¡Marí, en seguida! Sí, sí. ¿Cuánto vale la bicicleta? 400 pesos. ¡Eh! ¿400 pesos? Tomá, comparte cuatro. ¡Eh! 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 ¡No! No, pero... Miguel, tu hermana es una tarada. ¿Por qué? Me mandó de todo, pero no me puso bombachas. No te preocupes, yo tengo una en casa. Después te la traigo. ¿Vos tenés una bombacha mía? Sí, te la robé cuando viniste a la pile. Dame, dame eso. Ay, pero vos estás muy enfermo, Miguel. No, enferma estás vos, lo dijo el doctor Dufré. Ay, sí, basta, Miguel. ¿Qué pasa? Estoy harta. ¿Hasta cuándo me voy a tener que seguir haciendo la loca? Eh, hasta que yo te dé la alta. No, pero es que no aguanto más. Me cansé. No, sí, tenés que aguantar, porque no sabes toda la plata que yo le estoy pagando al trucho del doctor Dufré para que lo convenza Martín de que vos estás loquita. Sí, pero no, no me importa ni me interesa saber cuánto gastás en tus chanchullos. Me parece muy bien, dejalo todo en mis manos. Vos ocupate de que hoy, en esa sesión de pareja que tienen con Martín, Martín salga convencido de que no te puede abandonar mientras vos estés loca. ¿Puede ser? Sí, está bien, todo bien. Ahora, pensá un poco, ¿de qué sirve todo este teatro si la monita sigue rondando por ahí? No, no, no. No te preocupes ni por la monita, ni por Kike, ni por Kimberly, porque toda esa catinga yo la voy a hacer desaparecer. Van a ser historias. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en romperte la boca de un beso. ¡Ay, ya! Terminá la maniático sexual que sos. Y andá y me traes mi bombacha. Ustedes me están ocultando algo. ¿Dónde está la monita? Si no sabés vos, Nieve, no vamos a saber nosotras que vos estabas con ella, ¿viste? Pero, Kimberly, escúchame, no me tomés pa'l churrete. ¿No se dan cuenta qué alma me mata a mí si al vestido le pasa algo? Entiéndanme, chicas. Mire, Nieve, no tenemos idea, pero seguramente cruzó la frontera pa' no casarse con su hijo. Y si porque la verdad que el Kike no es un buen partido para nadie, ¿o no, Turquita? No. Le digo algo a las dos. El Kike y la monita se van a casar. ¿Les guste o no les guste a ustedes? ¿Les quedó claro? ¿Y por qué no les queda claro a usted que está casando a su hijo con la monita pa' sacarse un plomo de encima, eh? ¿Por qué no piensa un poco en la mono? ¿En serio? Porque por qué tiene que estar condenando a la gente a ser milanesa toda la vida, viste, como una condena perpetua, che. ¿Sabe por qué se salvan ustedes dos?